Y bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad resubiendo otra de las entrevistas o reto de 10 preguntas a futbolistas colombianos, en este caso no es un futbolista, ahora es ex futbolista, se trata de Johnny Ramírez que jugó y tuvo un buen paso en ese millonarios campeón del 2012, así que espero que le regalen un buen like al video, se suscriban al canal que es totalmente gratis y bueno recuerden activar la campanita para no perderse ningún video, con todo esto claro muchachos, comencemos Soy Johnny, un gusto tenerte acá en el canal, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación, mucha gente te estaba pidiendo y bueno cuéntanos como estás pasando esta cuarentena Hola un saludo primero, pues con tranquilidad, con responsabilidad, es un momento difícil para todos pero tenemos que tener capacidad de actuación y saber que en algún momento va a terminar Bueno Johnny, hace más o menos unos 11 días, 20 días, anunciaste tu retiro del fútbol, ¿es verdad? Sí, ante una carta donde expresaba mis deseos de retirarme, yo creo que ya era un momento decisivo de mi carrera porque necesitaba un poco de estabilidad aquí con mi familia y en la ciudad Entonces tomé la decisión de retirarme de mi profesión de la que siempre soñé realizar y hacer y entonces era un poco difícil pero yo creo que era el momento Bueno, te voy a explicar más o menos de qué se trata este reto, se llama el reto de las 10 preguntas del FPC Ya lo he hecho con varios jugadores del fútbol colombiano, entonces pues te voy a explicar Las primeras 4 preguntas son sobre conocimiento del fútbol colombiano y sobre millonarios Las restantes son hacia personales Ok, te escucho Vamos con la primera que dice ¿Quién es el actual líder de la liga lesional, Pasto o Santa Fe? De la liga de la que está parada, la actual Señor No sé, creo Pasto, no sé ¿Última palabra? Sí Bueno, incorrecta era Nacional Ok, sí, un poco desactualizada la cosa Vamos con la segunda Esta también es un poquito ahorita actual ¿Cuántos puntos tiene Millonarios en la liga de Play que se está jugando? ¿9, 12 o 7? Señor, no sé, tiene por ahí 7 puntos Señor, 7 puntos hasta ahora Bueno Vamos con la tercera que dice ¿Cuál de estas no es una barra brava de Millonarios? ¿Blue Rain, Bogotanos Azules o Mi Barrio es Azul? La segunda, ¿cuál es la segunda? ¿Bogotanos Azules? ¿Bogotanos Azules? Estoy pensando a ver si Si algún momento la vi en En alguna pancarta o en En algún trapo ahí en el estadio Entonces dice Comandos, obviamente sí Bogotanos Azules La otra es Mi Barrio es Azul Yo creería que Mi Barrio es Azul, creería ¿Listo? ¿Seguro? Es que no es mi barrio es Azul y creo no haberlo visto en algún momento Pero creo que sí Bueno, otra incorrecta Era Bogotanos Azules Bueno, no pasa nada Vamos con la cuarta Esta dice ¿Quién es el actual número 10 de Millonarios? ¿Santiago Montoya, McAllister Silva o John Dupe? ¿Pero por número de camisa? Sí, señor Montoya Montoya, sí, señor, bien Pasamos con las personales que dicen ¿Cuándo debutaste? O sea, ¿cómo viviste tu debut? ¿Y contra quién fue? Mi debut fue en febrero Creo que fue 3 O febrero del 2002 Y mi debut fue contra Independiente Medellín en el Policía ¿Qué se entiende en ese momento? No, emoción La felicidad por cumplir un sueño Porque lo luché por mucho tiempo Era lo que anhelaba Y fue un momento muy especial en mi vida Lágrimas, muchos sentimientos Y además de eso Un triunfo ¿Qué es? ¿Nervios, no? ¿Señor? ¿Nervios, no? Nervios, sí Pero los apronté con mucha madurez A pesar de tener 18 años En ese momento tenía 18 Y jugué titular Y yo creo que fue muy especial Porque ganamos Y ante Medellín Estadio Lleno Un debut lindo Un debut especial Por lo que viví Pasamos a la siguiente que dice ¿En qué gastaste tu primer y último sueldo? El primer y el último ¿En qué gastaste tu primer y último sueldo? El primero yo creía que en ropa Yo no vengo pues de una familia Pues con mucho dinero Más bien pues normal Acomodada Pero en la casa teníamos la comidita fija Pero no teníamos muchos lujos Entonces yo creo que fue en ropa Y lo que me gastaría mi primer sueldo Listo Y el último Y el último que fue con No todavía no me ha llegado No, en términos de pagar en León No puedo gastar Pero yo creo que aquí ya cuando uno ya está más mayorcito En cosas de la familia En la casa En el hogar Más que todo Uno gasta ya lo último Vamos con la siguiente Que no son pues los más indicados Hay un Por ejemplo Pereira que está marcando diferencia Pues con el respeto de todos Pues siento que Que eso Además de eso Yo creo que Los dirigentes que habían en ese momento Que marcaban la diferencia Y Qué más se puede decir Que no había en este momento Y yo creo que Uno no conoce Lo que viven ahora Entre el Camerino Pero lo que veíamos nosotros Era algo bonito Era mucha unión Mucha fortaleza Y un líder Yo creo que teníamos un líder Que marcaba la diferencia Que era Más 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 Sí Vamos con la siguiente Esta dice ¿Qué opinas del canal Premium de WinSport Y ame el porqué? El Premium más El nuevo canal El que Por ver Televisión Por ver partidos Estoy en total desacuerdo Yo creo que Eso no es Bueno para Nadie El fútbol Tiene que ser Para que la gente Disfrute Porque yo lo disfrute Cuando niño Y hay que A la gente Hay que dárselo No cobrárselo Por ello Hay gente De esta Va Que no pueden pagar Por ello Y ellos Les gusta el Google Entonces yo creo Que es algo Injusto Que hacen Y es verdad Comparto también Esa opinión Vamos con la novena Que dice ¿Cuál fue tu sueño Frustrado Como jugador Profesional? Tengo Tratado D § Bescheid 2 D D D D D D D Gracias. Ya pasamos a la última pregunta y esta dice, bueno no como pregunta, esto es más, mira te la voy a decir, dale un consejo a la gente que hoy nos está viendo que quiere soñar como jugador profesional, quiere ser jugador profesional. No, pues el consejo para uno o para cualquier persona que quiere lograr algo es la disciplina, es la entrega, es el amor por lo que haces para que puedas hacerlo bien, si no entregas al máximo difícilmente se van a dar los logros y lo principal que tienes que saber y tener en cuenta es que hay que soñar, si no tienes sueños y anhelos tampoco vas a conseguir nada porque ese es el motor o el impulso que uno tiene para luchar y salir adelante. Sí, eso es clave. Johnny, ya finalizando tienes que retar a otro jugador, puede ser un jugador o exfutbolista como quieras para que pase también por estas mismas preguntas y si tú le puedes escribir para que acepte el reto, pues encantado. Bueno, bueno, Johnny, te repito, muchas gracias, un placer tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación, por responder las preguntas. Y nada, pues espero tenerte en otra ocasión en el canal y nada, y pues mándale un saludo a la gente. A usted por invitarme, muchas gracias, muy buenas las preguntas, es algo diferente de las entrevistas que hacemos y a la gente que no, decirle que muchas gracias, que siempre por el cariño y el apoyo y un abrazo y mis bendiciones y que cuiden mucho en esta cuarentena y esperamos salir pronto de allí. Bueno, Johnny, muchas gracias, entonces nos vemos hasta la próxima. Chao, que usted bien. Chao. Chao. Chao.